Gracias Bernardo por la presentación, pues gracias a todos por asistir al seminario, pues siempre es un gusto estar aquí uno y compartirles lo que uno hace, este seminario pues en realidad está un poco orientado a los estudiantes de nuevo ingreso a la maestría, para platicarles un poco sobre los proyectos de investigación en los que he trabajado en los últimos años, entonces los proyectos de estos son cosas que he realizado con estudiantes ya sea de maestría o de doctorado, entonces voy a hablar un poco sobre esto, bueno hasta me lo voy a brincar ya Bernardo de un poco sobre la información de la biografía, de manera general pues yo trabajo en cuatro áreas de inmobilización que serían como, es aprendizaje de máquina, búsqueda en espacios métricos, realidad virtual y robótica móvil mi trabajo en su mayoría pues está en el área de robótica móvil, de hecho mi doctorado pues fue en esa línea, ya tengo cerca de como 10 años trabajando en eso pero recientemente me he involucrado en cosas de realidad virtual, que bueno están muy relacionadas con la parte de robótica cuando yo llegué aquí a CISF pues también empecé a trabajar en cosas de búsqueda en espacios métricos con el doctor Edgar Caves que estoy seguro que la mayoría de ustedes ya conoce y también hemos trabajado en cosas de aprendizaje de máquina, entonces pues les voy a describir algunos de los proyectos dentro de esta línea de investigación en las que he trabajado últimamente y el primero es ejemplos adversarios en sistemas de clasificación basadas en redes neuronales este proyecto fue una colaboración con el doctor, ahora doctor Ángelo, está en Hielo Hoyos que de hecho me comentaba Conchita que nos va a visitar la próxima semana fue parte de su tesis doctoral y el doctor Edgar Caves y bueno aquí el objetivo pues era incrementar la robustez de las redes neuronales ante ataques a mortales en problemas de clasificación ya saben ustedes que las redes neuronales pues están muy de moda yo creo que la mayoría de ustedes ya las han escuchado y bueno que es un ejemplo adversario pues es una entrada que le da un algoritmo que ha sido intencionalmente modificada para que la clasificación de la red pues sea incorrecta y aquí tengo un ejemplo de esto entonces tengo una imagen de un zorro del ártico y lo que hace uno típicamente es pues perturbar esta imagen con un cierto ruido que no se genera de manera aleatoria y entonces la perturbación pues les da o sea la imagen original y la perturbación pues les da una imagen que está modificada que para el ojo humano pues esta modificación es imperceptible sin embargo si ustedes dan esa imagen como entrada a la red neuronal pues en lugar de decirles que es un zorro del ártico por ejemplo ResNet de 50 pues les va a decir que es una araña entonces este es un ejemplo típico adversario en el caso del problema de clasificación de imágenes esto también pues puede ocurrir en otro tipo de aplicaciones de redes neuronales aquí tengo un ejemplo de una red que digamos transforma el audio a texto entonces originalmente teníamos esa frase el zorro café que es rápido por decirlo de alguna manera entonces perturban esa frase el audio de esa frase con una cierta señal y pueden cambiar el significado de la frase ahora por ejemplo dice el caracol verde lento entonces pues esto tiene una gran variedad de implicaciones normalmente una aplicación de una red neuronal pues en sistemas de seguridad entonces eso quería decir que ustedes pueden modificar la entrada para que invaliden o sea puedan entrar al sistema sin mayor preocupación y bueno hay diferentes métodos que se han desarrollado para generar estos ejemplos adversarios algunos de ellos son métodos físicos aquí les pongo una imagen donde los usuarios pues se ponen unos lentes que aparentemente bueno una persona pues si distingue que tiene algo raro ahí el sujeto original pero eso ocasiona que la red clasifique a la persona que tiene los lentes como una persona completamente diferente como pueden ver en la figura otro caso es uno puede alterar la clasificación de señales de tráfico imagínense que tiene un vehículo autónomo que necesita estas señales pues para ir determinando su funcionamiento pues le pueden agregar unos parchecitos ahí a la señal y con eso pues ya invalida la detección y obviamente esto podría provocar accidentes y bueno aquí una otra pues otro ejemplo de este tipo de técnicas pues tenemos una persona que sostiene un cartel y con esto pues invalida la detección por parte de un método mientras que la persona al lado izquierdo pues si aparece en un recuadro y la estrella está diciendo que es una persona pues la que está del lado derecho con la camiseta gris pues no saben que está ahí ¿sí? ¿ok? entonces este es un tipo de pues son ejemplos adversarios entonces en particular lo que nosotros nos enfocamos en este trabajo fue en ejemplos sintéticos donde la modificación es casi imperceptible para el ojo humano en los casos anteriores pues sí se veía que tenía algo ahí pero aquí en las figuras pues si ustedes ven la figura del lado izquierdo las figuras que están en la columna del lado izquierdo y las que están del lado derecho pues a simple vista creo que no hay ningún cambio importante o sea sin embargo si ustedes meten esas figuras o esas imágenes como entrada de una red de clasificación lo que haría aquí es que se les clasificaría como una vez ¿no? ¿sí? entonces hay diferentes métodos para generar estos ejemplos adversarios y pues se pueden dividir en función de la cantidad de información que uno tiene pues para generar ¿no? el ejemplo en la literatura vamos a encontrar que hay métodos que se llaman de caja blanca ¿sí? en este caso pues el método supone que ustedes tienen acceso o conocimiento total de la arquitectura de la red y ese conocimiento lo usan a su favor pues para modificar la entrada ¿no? y hacer los cambios correspondientes a la imagen de tal manera que se produzca el error en la clasificación la mayoría de los métodos en la literatura pues caen como en esta línea ¿no? otros métodos son los métodos de caja negra donde ustedes no tienen conocimiento de la arquitectura de la red como tal pero sí tienen acceso a la salida ¿no? les dicen ah pues esta es una jirafa o un elefante entonces lo que tratan de hacer es ir perturbando la imagen de entrada para pues cambiar la imagen de salida ¿no? obviamente pues es un proceso más restrictivo normalmente toman muchísimo más tiempo que los métodos de caja negra y también sucede que a veces las perturbaciones que uno agrega a las imágenes para producir una mala clasificación pues son más severas son mucho más fácil de distinguir por una persona ¿sí? ¿ok? entonces ¿cómo puedo generar ejemplos de manera sintética? y uno puede este representar la entrada de la red como fuente en un espacio de alta dimensión entonces aquí tengo un par de ejemplos tengo imágenes de ImageNet que yo creo que la mayoría de ustedes ya conocen es un conjunto de imágenes de 224 por 224 pixeles y también de una base de datos que es muy utilizada en aprendizaje de máquina que es el Pasion de Menist en este caso son imágenes monocromáticas de 28 por 28 entonces las imágenes de ImageNet las puedo representar en un espacio de 150.528 dimensiones que se tiene de multiplicar 224 por 224 por los tres canales RGB ¿no? en el caso de Afash y de Menist pues son es un espacio de 788 784 perdón dimensiones y la cosa aquí es que entonces en este espacio pues cada una de las imágenes la podría representar como un puntito ¿no? en ese espacio de alta de alta de alta dimensión ¿sí? y bueno aquí tengo un ejemplo de la clasificación ¿sí? de un método tenemos una imagen de un abrigo ¿sí? y pues esa imagen la podemos representar como un puntito en este espacio de alta dimensión ¿sí? y en cada una de las figuras se muestra una vecindad de ese punto en el espacio de alta dimensión y para cada una de las figuras se muestra el resultado de la clasificación para cada una de las clases que están disponibles ¿sí? por ejemplo en la primera figura lo que está en verde pues es una región de esa vecindad que ustedes con una cierta probabilidad en este caso mayor que 0.1 si un punto cae dentro de esa región pues dirían que pertenece a una camiseta ¿no? en el caso de la figura del lado derecho la superior pues tienen ahora las regiones correspondientes a un abrigo ¿sí? aquí pueden ver que este puntito que representa al abrigo pues cae dentro de la región en verde oscuro ¿no? que es una región que el clasificador todos los puntos que están ahí pues los los clasificaría como un abrigo con una probabilidad mayor que 0.5 ¿no? entonces en algunos casos esa vecindad pues no tiene una región asociada en color verde quiere decir que ahí la probabilidad de que lo clasifique con esa categoría pues es muy baja en otros por ejemplo la figura de la pila de abajo y este medio que es el el sneaker pues ese punto que originalmente es un abrigo pues ya tiene una cierta probabilidad de que lo clasifique como como un un sneaker ¿no? ¿sí? entonces ¿qué es lo que hace un método para generar imágenes adversarias? pues la idea básica de todos los métodos es perturbar la imagen original de tal forma que las saques de la región o sea que permítas este puntito te reprimiento la imagen los saques de la región que con alta probabilidad te va a decir que es una clase en específico ¿no? en nuestro caso pues el puntito pertenece a un abrigo ¿sí? como pueden ver en la figura superior del lado derecho entonces lo que quiere hacer uno es perturbar esa figura para sacarlo de la región que clasifica como un abrigo y moverlo a cualquier otra región ¿no? por ejemplo aquí pues se mueve aquí el lado izquierdo sale de la frontera digamos y al hacer ese movimiento pues también se mueve con relación a las regiones de clasificación asignadas a otras a otras clases ¿no? en este caso pues nuestro puntito que correspondía a un abrigo ahora cae dentro de la región de clasificación que corresponde a un a un voy a poner aquí el puntero a un snicker ¿no? ¿sí? pues esa es la idea básica ¿no? o sea perturbas un poco la imagen de tal forma que la sacas de la región de clasificación y la metes dentro de otra ¿no? y el objetivo es que esa perturbación pues sea lo más pequeña posible para que no la pueda percibir un usuario humano ¿no? y bueno los algoritmos que generan ataques adversarios proponen diferentes maneras de sacar ese puntito esa representación de la región asociada a esa clase particular ¿sí? en la literatura ustedes van a encontrar pues una gran variedad de métodos ¿sí? muchos de ellos se datan en conocimiento de los gradientes de la red ¿no? a la hora que están haciendo el entrenamiento otros por ejemplo como los que se muestran ahí en la figura lo que hacen es agregar ruido sal y pimienta ¿no? de tal manera que si ustedes agregan ese ruido en ciertos lugares específicos de la imagen tendrán cambiar la clasificación de hecho hay otros métodos más sofisticados donde si ustedes solo modifican un píxel pues eso cambia completamente la clasificación ¿sí? entonces en este trabajo en específico lo que queríamos era bueno pues ya sé que existen estos problemas ¿no? con las redes neuronales pues que queremos que podemos hacer ¿no? o sea queremos una forma de incrementar la tolerancia de una red a este tipo de situaciones una solución pudiera ser ah pues ¿por qué no entrenas la red con ejemplos adversarios ¿no? para que aprenda a reconocerlos pero se vuelve un poco un problema ¿no? un juego del gato y el ratón porque pues cada vez siguen saliendo nuevas técnicas para generar ejemplos adversarios entonces pues tendrías que volver a reentrenar la red para incluir esos ejemplos y que se puedan clasificar de manera correcta entonces lo que hizo Ángelo fue pues abordar el problema desde una perspectiva diferente y lo que lo que vimos nosotros fue o bueno lo que hicimos fue analizar la codificación de las redes la codificación final yo creo que todos están familiarizados con esto ¿no? ya saben que la complicación más utilizada en las redes es la codificación one thought ¿sí? bueno ahí tengo una figurita que básicamente es un vector son vectores binarios donde el uno en una cierta posición pues indica la pertenencia a una clase específica ¿sí? entonces por ejemplo aquí tengo diez clases ¿no? entonces pues cada una de ellas tiene un vector asociado ahora esta codificación pues es muy sencilla ampliamente utilizada pero tiene el problema de que si ustedes lo analizan con más cuidado pues solo es necesario cambiar dos bits en la codificación para cambiar completamente el significado del vector ¿no? o sea yo puedo pasar de la clase cero que sería el uno cero 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 etcétera a la clase uno ¿sí? simplemente apagando el bit inicial ponerle un cero y encendiendo el segundo bit ¿no? entonces un ataque adversario pues hace uso de esto ¿no? o sea finalmente lo que quiero es modificar la imagen de tal manera que la salida pues se perturbe ese bit y ya te te dé como resultado una clase completamente diferente ¿sí? y lo que propuso Angelo fue usar una codificación distinta a la codificación este Wathock que se llama la codificación de 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 Hadamard y en esencia la diferencia con la este codificación Wathock es que en la codificación de Hadamard pues se requiere este modificar un número mayor de bits para este pues cambiar el significado de la clase ¿no? o sea que cambie de una clase a otra ¿no? esto se traduce en que el algoritmo que genera el ejemplo adversario pues tendría que este modificar de manera más agresiva la imagen ¿no? algo que podría ser este perceptible de manera más fácil ¿no? para un usuario humano ¿no? ¿sí? entonces esa es la hipótesis básica de este trabajo no usamos esa codificación Wathock usamos otra codificación entonces simplemente sería como reentrenar la red a partir de la con la nueva con la nueva codificación y bueno ¿cómo se generan estos códigos? pues la idea es muy muy sencilla ¿no? es un método recursivo si yo tengo o si yo requiero a lo más o sea a lo más 2K 2K pues yo puedo utilizar la representación que tengo aquí en la figura estas matrices que se conocen como matrices de K-Dama entonces si se fijan tengo H2 esta es la base ¿no? que es una matriz de 2x2 el siguiente código que yo podría generar son códigos de longitud 4 pues simplemente sustituyo esa H2 en la matriz que tengo acá arriba y pues me va a dar estos códigos de longitud 4 y se fijan todo como bloques ¿no? este vende a ser un bloque de esta matriz bueno este bloque este otro bloque este otro bloque y este otro bloque bueno se invierten aquí los signos ¿no? entonces puedo aplicar ese proceso de manera recursiva hasta que yo tenga unos códigos de la longitud deseada ¿no? aquí lo importante es que estos códigos pues son base 2 ¿no? entonces si yo tengo 10 clases por ejemplo pues yo en este caso tendría que usar una codificación de 16 bits ¿no? que podría yo obtener utilizando este proceso recursivo ¿sí? y bueno yo creo que todos ya conocen cómo funciona una red neuronal y en el caso de la red neuronal pues tienen un vector de salida que son las probabilidades asociadas a que una imagen por ejemplo aquí pues pertenezca a una clase dada ¿no? entonces típicamente lo que hacemos es pues aquella casilla que tiene el valor mayor pues es la que se le asocia ¿no? a la clase digamos ganadora en nuestro caso pues tenemos este conjunto de códigos y a la hora del entrenamiento pues vamos comparando el código de salida con nuestra libreta de códigos nuestro libro de códigos y aquel que es el código más cercano utilizando la distancia de Hamming pues es el que nos da el resultado de la clase esperada ¿no? y bueno aquí les pongo algunos resultados ¿no? básicamente para entrar en mucho detalle pues este método pues se aumentó la tolerancia en este caso de la ResNet50 probó con varias redes ángelo ante distintos ataques adversarios ¿no? hay una gran variedad esto ustedes pueden ver ahí en la literatura pues este es un ejemplo de un tipo de problema que pues abordé con este estudiante ¿no? otro trabajo en el que he estado involucrado recientemente se centra en colecciones de puntos en espacios de alta dimensión ¿no? y aquí la idea central es que bueno hay una gran variedad de datos o información que se puede representar como nubes de puntos por ejemplo información de estrellas invariantes en imágenes por ejemplo Shazam ¿no? que les permite a ustedes distinguir si una canción está en una base de datos dada pues también hace una representación basada en nubes de puntos lecturas de un láser huellas digitales etcétera ¿no? entonces en esencia aquí el problema que queríamos resolver de manera general es bueno dado un conjunto de nubes de puntos que representan los objetos que tenemos ahí en las imágenes pues queremos determinar una base de datos si nuestra consulta que en este caso es el pececito que se ve y que está como invertido pues coincide con algunas de las imágenes que están en la colección ¿no? y bueno esta imagen pues puede estar sujeta a un tipo de transformación por ejemplo una transformación de congruencia donde bueno hay una rotación y una traslación o una transformación de similitud donde también pues pueden ustedes escalar la imagen original entonces aquí en la figura pues tenemos que el objeto más cercano a la base de datos pues es este que se marca en azul ¿no? se pueden ver ustedes que pues no tiene la misma orientación incluso hay detalles que no están presentes pero aún así pues es el que más se asemeja a nuestra consulta original y bueno pues resolver este problema si lo quiere uno hacer como por fuerza bruta digamos pues no es práctico ¿no? uno encuentra que la complejidad del problema es orden de n por m a la n ¿sí? donde bueno n es el número de nubes que tienen ustedes en la colección m es el número de puntos y además pues como vieron aquí en el ejemplo pues normalmente implica encontrar una transformación entre cada una de las nubes entonces de ahí viene el exponente ¿no? entonces en la práctica esto no es no es funcional ¿sí? entonces ¿cómo puede uno resolver este tipo de problemas? y pues una una forma de hacerlo es etiquetar los nubes los puntos de la nube ¿no? o sea no comparar todos los puntos de una nube contra todos los puntos de otra para ver si son la misma ¿no? sino lo que hacemos es tratar de comparar este solo puntos similares este y reducir el espacio de búsqueda en un conjunto de la nube original y bueno ¿cómo elegimos estos estos subconjuntos? y bueno aquí les presento unos unos ejemplos este de posibles aplicaciones de esto en la figura pues tenemos el campo de vista de un sensor ¿no? que está captando estrellas ¿no? en el cielo ¿sí? y pues lo que queremos es identificar este si las estrellas que estamos viendo en ese campo de vista pues forman parte de un catálogo que ya tenemos en una base de datos entonces lo que hacen bueno en literatura lo que han hecho es filtrar digamos las imágenes que están en este campo de vista de acuerdo al brillo aparente ¿sí? y solo quedarse con un subconjunto ¿no? son aquellas que tienen un brillo mayor que un cierto valor ¿sí? que vemos aquí en la figura del lado derecho y esas subconjuntos es el que usan para comparar con las imágenes que ustedes tienen en el campo de vista ¿no? les decía otro ejemplo es el enfoque que usa este Shazam ¿sí? entonces en Shazam lo que hace es analiza el espectrograma de las pistas de audio ¿sí? entonces analiza este espectrograma que se muestra aquí en la figura del lado izquierdo es el tiempo y la frecuencia y obtiene un conjunto de puntos de alta energía ¿sí? entonces a través de este conjunto de puntos pues digamos que crea una firma digital de esa pista de audio ¿no? entonces esa firma digital es la que la usa para compararla con firmas digitales en una base de datos ¿no? y lo que le permite decir ah pues esta canción que estás escuchando pues es esta ¿no? ¿sí? ahora pues los 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 métodos anteriores funcionan bien porque de alguna manera pues ustedes están como etiquetando o descartando puntos ¿no? o sea se concentran en puntos de interés para hacer la la búsqueda ¿no? aquí la pregunta sería bueno ¿qué sucede cuando los puntos no tienen etiquetas como tal? o sea si solo tienen información geométrica por ejemplo las coordenadas x y y y bueno en este caso pues debemos recurrir a una forma una medida externa ¿no? para 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 etiquetarlo ¿no? y poder hacer esta selección de subconjuntos de puntos que podamos comparar para determinar si está en nuestra base de datos ¿no? y lo que hicimos en este trabajo que es una colaboración con con Edgar pues fue este investigar heurísticas para obtener estos subconjuntos de puntos este bajo ruido en las en las nubes de puntos o incluso inserciones y borrados ¿no? o sea que es algo que aparece comúnmente en este tipo de problemas ¿sí? entonces la hipótesis central del trabajo fue yo voy a hacer esta selección o este de este subconjunto de puntos que voy a utilizar para comparar este considerando la centralidad de cada uno de ellos entonces un punto es más central pues si está como más al centro digamos ¿no? del conjunto menos central si está en las fronteras o en las orillas del conjunto ¿no? para darles una noción y bueno aquí tengo un ejemplo tengo dos versiones de una misma nube de puntos ¿sí? este los puntos que están en negro son puntos que aparecen en las dos versiones ¿no? de la nube de puntos y los puntos que están en gris son puntos que solo aparecen en una de ellas ¿no? que son producto de estos artefactos ¿no? de cosas o errores que lo hago ahí por ahí ¿no? ¿ok? entonces ¿qué es lo que hicimos aquí? pues les decía que tomamos en cuenta la centralidad ¿sí? en este caso este el peso o qué tan gordito están los los puntos pues es una medida de o sea no es una representación de su de su centralidad ¿no? entonces yo creo que queda claro en la figura ¿no? que este pues estos puntos aquí se ven como más más gorditos pues son puntos más centrales ¿no? mientras que los que están en las orillas pues son los que tienen un radio menor ¿no? que les estamos asociando ¿sí? ¿ok? ¿verdad? entonces en este trabajo lo que hicimos fue pues analizar diferentes técnicas para asignar estas centralidades ¿no? ¿sí? una de ellas es la profundidad de de Tuki ¿sí? este aquí tengo un ejemplo básicamente lo que uno trata es encontrar el subconjunto este de menor cardinalidad que contiene al punto de interés ¿sí? este y que hay un plano digamos que que lo separa y deja fuera a la mayor cantidad de puntos de la de la base de datos ¿no? por ejemplo aquí este pues tengo el punto A ¿sí? el menor es subconjunto que puedo yo generar que contenga A es uno que pasa por aquí contiene estos tres puntos y deja afuera a todos estos que están acá ¿no? entonces de hecho aquí también se puede observar que el punto B por ejemplo pues si queda solito ¿no? puedo trazar ahí un plano donde me deja queda completamente de un lado ¿no? y todos los demás quedan del otro este valor pues es el que me dice qué tan central o no es un punto ¿no? por ejemplo B pues tiene una centralidad uno quiere decir que está en las orillas del conjunto ¿no? ¿ok? otra medida de centralidad pues es la profundidad de intermediación ¿sí? en este caso lo que hacemos es construir un grafo ¿sí? y a partir de ese grafo este pues tenemos un cierto número de caminos más cortos ¿no? que pasan por cada uno de los nodos entonces la centralidad de un nodo es una medida que está dada por el número de caminos más cortos que toman ese nudo como parte del camino entre el número total ¿sí? y bueno aquí tengo un ejemplo de dosa medida ¿no? entonces si uno utiliza esta medida pues los puntos que están en la orilla pues va a tener va a haber menos caminos más cortos que los tomen como parte del mismo mientras que los que están en la región central pues son considerados en la mayoría de los caminos más cortos del grafo ¿sí? otra técnica pues es una técnica que fue desarrollada por Edgar ¿sí? lo que hace uno es construir un grafo tal que el grado de salida del grafo pues está acotado ¿no? y si un punto tiene un grado por ejemplo en este caso está acotado a 6 para el espacio euclideano si tienes un grado que es mayor a 4 lo quiere decir que es un punto que está y la construcción del grafo es muy sencilla lo que uno hace es tienes el punto toma su vecino más cercano trazas un plano que separa a los puntos en dos partes se eliminan todos los que quedan más cerca de este vecino más cercano se traza una arista entre estos dos puntos y con el restante se busca el vecino más cercano que corresponde a este puntito que está aquí se traza una arista se traza también el plano que los divide y te dejan fuera todos los que están de este lado entonces de manera recursiva se va haciendo este proceso al final vamos a obtener algo como esto entonces les decía el grado de salida pues me da una medida una estimación de qué tan central es un punto ¿sí? y bueno aquí tengo una imagen con ejemplos de las diferentes técnicas lo importante aquí es que bueno son puntos clasificados como los más centrales de una nube de puntos general estoy mostrando los 20 puntos más centrales y para dos versiones de la nube de puntos entonces la versión A puede ser que tenga unos puntos que no están en la versión B y viceversa lo interesante aquí es que a pesar de que haya una diferencia entre los puntos que están en la nube y que bueno hay unos que sí están estos métodos les permiten recuperar puntos que aparecen en las dos versiones y que son las que pueden ustedes utilizar para resolver el problema de búsqueda y pueden ver que estos puntitos de negro pues están en las dos versiones de las nube aquí es con diferentes medidas de profundidad algunas les regresan más que otros nosotros hicimos un análisis para ver por ejemplo que tantas inserciones y borrados podían soportar estas inépicas para poder resolver el problema de encontrar el elemento correspondiente tengo unos resultados y bueno esto lo publicamos en una conferencia otro tipo de problema cierto más en la línea de lo que es como mi línea principal es en el área de robótica móvil que es el seguimiento aquí les voy a hablar un poco de seguimiento de agentes en ambientes con obstáculos este es un trabajo que yo desarrollé con un estudiante de doctorado y un profesor de sistema entonces el problema es muy simple tenemos dos robots dos robots de manejo diferencial que se desplazan en un ambiente con obstáculos el objetivo es que el robot que está en color azul pues mantenga dentro del campo de vista al robot que está en color rojo durante la mayor cantidad posible de tiempo a medida que se desplazan en el ambiente y bueno estos son robots de manejo diferencial una característica este tipo de robots es que si ustedes giran las ruedas en la misma dirección pues avanza hacia delante o hacia atrás si giran en direcciones opuestas el robot va a rotar en el sitio ¿sí? y bueno ¿cómo hacemos para resolver este problema? pues lo modelamos modelamos el movimiento en un plano donde pues vamos a asumir que los obstáculos son poligonales y además que nuestros robots están equipados con sensores omni-direccionales pueden ver en cualquier dirección salvo regiones que están específicamente ocluidas por los obstáculos ¿no? entonces aquí en la figura pues el perseguidor está modelado como el círculo que está en azul el elevador como el círculo que está en rojo lo que es visible para el perseguidor pues está coloreado en azul claro ¿sí? eso se conoce como el polígono de visibilidad ¿sí? y este lo que está detrás de estas líneas en rojo pues corresponde a regiones que no puede este ver el perseguidor ¿no? quiere decir que si el elevador es capaz de llegar a estas regiones en rojo bueno con esta frontera en rojo este pues va a salir del campo de vista del perseguidor ¿sí? ¿ok? entonces el objetivo del elevador es pues llegar lo más rápido a estas regiones para salir del campo de vista sin embargo pues el perseguidor no se queda quieto ¿no? o sea entonces de hecho si el robot se mueve pues aquí podemos observar en la figura que pues cambia lo que hay detrás de estas de estos como vértices ¿no? en este caso la región que no era visible si ustedes se mueven el robot para el lado izquierdo pues se va a hacer un poquito más pequeña ¿no? que la que era originalmente ¿no? de hecho resulta que para evitar que el perseguidor perdón el elevador salga del campo de vista del perseguidor no es necesario que el perseguidor se mueva completamente a la región que no es visible ¿no? solo le basta con llegar a ciertos puntos específicos que nosotros llamamos regiones de prevención de escape y bueno que se ilustran aquí en la figura ¿sí? entonces el objetivo del evasor para salir del campo de vista del robot pues es llegar a esta región lo más rápido que pueda y el objetivo del perseguidor es llegar a esta región que está en color naranja lo más rápido lo más rápido que pueda si es capaz de hacerlo en cualquier punto que esté dentro de esta región pues va a poder ver lo que está de este lado entonces no le va a escapar el evasor ¿no? entonces para decidir quién gana en este problema pues basta con comparar los tiempos que le toman al evasor de llegar a esas regiones que generan oclusiones y los tiempos que toma el perseguidor llegar a esas regiones donde ve del otro lado de cada una de las regiones ocluidas y bueno para resolverlo pues hicimos uso de un método de planificación de momento que se conoce como árboles de expansión aleatoria que bueno mis estudiantes de robótica ya lo han de conocer bueno ya lo deben de conocer más bien la idea es ir muestreando el espacio de tal manera que uno encuentra una secuencia de movimientos para llegar a la meta ¿sí? este algoritmo originalmente pues no modela ninguna noción de optimalidad ¿no? y yo les decía que aquí pues la clave es que uno llegue más rápido que el otro a la región ¿no? o sea nos interesa que pues de alguna manera calcular trayectorias óptimas en tiempo ¿no? entonces lo que hacemos es para tomar en cuenta esta noción de optimalidad es resolver si se fijan en el algoritmo tienen una posición inicial una posición final y una serie de metas intermedias entonces lo que hacemos es entre cada una de esas metas intermedias entre cada uno de estos nodos pues resolver un problema de valores a la frontera ¿no? donde metemos las primitivas óptimas de movimiento de un robot de manejo diferencial ¿no? haciendo esto y bueno con otras modificaciones pues uno puede calcular al vuelo aproximaciones de las trayectorias óptimas para este tipo de robots y pues resolver el problema que les acabo de describir ¿no? y bueno aquí les pongo una simulación nada más para este ilustrar un poco el proceso a ver si está perfecta el puntero ok entonces pues ahí están los robots moviéndose en el en el ambiente este en el lado derecho pues van a ver un mapa ¿no? del ambiente visto como desde la parte superior también se dibujan las las trayectorias hay diferentes vistas ¿no? la vista desde el perseguidor o una vista desde arriba entonces ambos robots se están moviendo de manera autónoma ¿sí? en este caso pues el evasor es el rojo trata de llegar este a la esquina de la parte de arriba del ambiente déjeme ver si puedo poner el puntero a esta parte ¿no? antes de que el perseguidor ¿no? y trata de darle la vuelta por ahí para salir del campo de vista del perseguidor para este ejemplo particular pues el el perseguidor es capaz de llegar a una posición en el ambiente donde a pesar de que el otro da la vuelta a la esquina lo sigue manteniendo en vista ¿no? y bueno estas figuras que ven ahí pues simplemente son estos árboles que creamos ¿no? que codifican las trayectorias óptimas en tiempo ¿no? ¿ok? entonces bueno aquí si mal no recuerdo pues sí puede mantenerlo dentro del campo de vista en una dos tres cuatro esquinas ¿no? cada vez que va dando vuelta las esquinas pues es como que el riesgo del perseguidor ¿no? para dejarlo de ver y bueno esto pues también hemos publicado al respecto ¿sí? otro problema de investigación en el que he trabajado y esto está relacionado con la parte de realidad virtual este es un trabajo que realizó Rafael Peraton en el mundo de maestría que se graduó así de un par de años fue la caracterización de estilos de conducción de un vehículo autónomo utilizando realidad virtual ¿no? ¿sí? Entonces el objetivo del trabajo pues era diseñar una metodología que fuera capaz de producir estilos de conducción que fueran distinguibles para un usuario ¿no? Si ponía el usuario un casco de realidad virtual hacíamos una simulación que va en el vehículo autónomo dentro del vehículo autónomo y lo que queríamos ver era si era capaz de diferenciar ¿no? las diferentes formas de manejo de ese vehículo autónomo ¿no? Entonces para eso pues también diseñamos un experimento ¿no? donde pues el el usuario primero a ver si era capaz de percibirlos y segundo si también los podía ordenar de acuerdo a un criterio ¿no? este subjetivo decir ah pues este me gusta más que este otro este etcétera y bueno ¿cómo generamos estos estilos de conducción? este pues lo que nos hicimos fue basarnos en controladores de vehículos autónomos que están en la literatura estos controladores pues cada uno de ellos tiene un conjunto de parámetros pues a través de la modificación de estos parámetros pues lo que sucede es que generan trayectorias diferentes ¿no? o comportamientos diferentes ¿no? en particular nosotros lo que queríamos era generar una partición de los parámetros de un controlador que me recuerdo era el IDM el intelligent no recuerdo exactamente el nombre perdón pero este o sea creamos una partición de los parámetros donde decíamos ah pues esta partición de estos parámetros corresponde a este estilo de conducción esta otra partición corresponde a este otro estilo de conducción en particular pues analizamos el tiempo a colisión básicamente aquí era bueno un vehículo va atrás de otro y este variábamos el tiempo que dejábamos pasar hasta que aplicaba el freno ¿no? el vehículo que va en la parte trasera ¿no? entonces esto te da una sensación mayor como de peligro ¿no? de que te vas acercando y sientes que frena bruscamente o lo hace con más suavidad etcétera ¿no? ¿ok? y bueno para hacer este análisis pues lo primero que hicimos fue encontrar el valor ¿no? de la mínima diferencia notable o sea que es el valor mínimo que tú puedes es capaz de percibir este sobre esta variable utilizando el gasto de realidad virtual ¿sí? o sea que tanto te puedes acercar o alejar ¿no? que tú dices ah si me acerqué o me alejé perdón y a partir de estos valores pues ya generamos diferentes estilos ¿no? como pues alejamos se acercaba dos veces ese valor o que se alejara tres veces ese valor etcétera ¿no? entonces pues ahí propusimos un experimento con diferentes participantes ¿sí? y bueno para hacer el simulador este Rafael utilizó el Unreal Engine es el y el vehículo está creo que bueno todos ustedes conocen esto del Unreal Engine es un motor para crear videojuegos muy famoso este el vehículo lo simuló con el motor de física de 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 ¿sí? entonces para controlar el vehículo este usó un un IDM y tenía un controlador de persecución para este manipular el 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 volante ¿no? entonces básicamente el el vehículo bueno nuestro controlador este recibía como entrada valores de 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 aceleración o de freno ¿no? ¿sí? y este y pues esto era como lo que producía el efecto ¿no? de acercarte o despegarte de manera abrupta ¿no? del vehículo de 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 enfrente ¿no? y bueno la salida del simulador pues estaba se enviaba al casco ¿no? para la la sensación de que tú vas dentro del del vehículo y bueno aquí en la en las figuras les muestro unas capturas de pantalla del del simulador este de hecho si alguien lo quiere probar pues puede pasar ahí conmigo a la oficina o al laboratorio ¿no? podemos poner el casco para que lo vean entonces este una es la vista desde adentro del vehículo entonces pueden este girar el bueno la cabeza y ver el interior del vehículo ¿no? este una es una vista externa ¿no? pero básicamente pues la idea era como replicar esa sensación de que vas viajando dentro del vehículo autónomo ¿no? y bueno aquí está una foto de de hecho es la foto de 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 Rafaeno que fue el que está aquí de pie que hizo el simulador y bueno uno de sus compañeros de maestría que estaba haciendo las pruebas ¿no? entonces se ponía el simulador se sentaba se ejecutaba y se le iban preguntando ¿no? de ¿te gusta más este estilo? ¿te gusta menos este estilo? este etc y bueno este trabajo pues lo lo publicamos también en entrevista ¿no? de vehículos autónomos y bueno otro trabajo que veo que ya me estoy quedando un poco sin sin tiempo que estamos haciendo con con Navicio es la corrección y seguimiento de la posición en ambientes virtuales ¿no? este y bueno aquí pues resulta que para que este la experiencia ¿no? cuando tú te pones un casco sea satisfactoria un casco de realidad virtual pues debe existir una correspondencia entre lo que tú te mueves en el ambiente físico y lo que este se mueve uno en el ambiente virtual ¿no? si no está esta correspondencia este se produce lo que se conoce como cinetosis ¿sí? y lo que ocasiona son este mareos o ganas de 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 vomitar ¿no? entonces es es muy importante que pues uno pueda este reflejar el movimiento en el mundo físico por ejemplo si ustedes están caminando hacia delante hacia atrás en el ambiente virtual ¿sí? entonces para resolver este problema de mapear los movimientos de un lugar a otro ¿no? de ubicarte ¿no? en el ambiente virtual los los cascos lo que hacen es utilizar este diferentes tipos de sensores ¿no? unos son los sensores exteroceptivos son aquellos que utilizan información del ambiente ¿no? de los alrededores por ejemplo las cámaras los sensores infrarrojos y otros son los sensores propioseptivos un ejemplo clásico de estos pues es un acelerómetro ¿no? ¿sí? entonces el casco combina la información de los acelerómetros este con información de de las cámaras para hacer una estimación del movimiento del usuario en el ambiente virtual ¿ok? y bueno esto es así porque bueno si uno solo utiliza por ejemplo los acelerómetros este bueno ya saben de estas clases de física pues si uno integra la aceleración no tiene la velocidad si uno integra la velocidad no tiene la posición este pero si uno utiliza solamente la información del acelerómetro va a aparecer algo que se conoce como el error de deriva ¿no? y básicamente aquí hay una una imagen de eso es un experimento que hizo Mauricio pues un cuadrado en el piso el usuario tenía que seguir este ese cuadrado recuerdo que era con su teléfono celular entonces a partir de la pura integración de las lecturas del acelerómetro pues estaba tratando de estimar este la posición del usuario en el cuadrado ¿no? sin embargo el resultado es lo que tenemos aquí del lado este derecho en la figura del lado derecho entonces al principio parece ser que si sigue un cuadrado pero eventualmente este esto se pierde ¿no? y esto es porque los errores perdón los sensores este propositivos tienen mucho error o sea tienen acumular muchísimo error ¿sí? entonces por eso pues uno necesita este estos sensores este exteriores ¿no? que te dan menos error pero pues generalmente son más costosos o tienen un tiempo de procesamiento más este elevado ¿no? y bueno ¿qué es lo que hacen estos sensores? bueno en el caso del casco pues obviamente integra estas medidas de la de la aceleración pero además utiliza las 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 cámaras este para resolver un problema que en robótica se conoce como como slab que es crear un mapa del entorno ¿sí? y utilizas ese mapa del entorno para localizarte ¿no? utiliza las cámaras toma unas fotografías extrae puntos de interés de esas fotografías que se ven aquí en las imágenes entonces dependiendo de cómo tú te mueves ¿sí? pues es cómo tú ves el ambiente en las en las cámaras ¿no? pero si tú conoces estos puntos de referencia en una imagen y la otra pues puedes encontrar una la transformación que te dice cómo te moviste entre esas dos imágenes la que utilizas para hacer la actualización de la posición de la persona en el ambiente virtual ¿no? pues normalmente lo que hace uno aquí es pues tomas las lecturas del acelerómetro realmente estos vienen en una frecuencia más alta pero tienen más error y cada cierto tiempo tomas la información que viene de las cámaras ¿no? de este algoritmo de SLAM para hacer una corrección del error y Mauricio lo que dijo fue bueno pues vamos a en lugar de utilizar las cámaras como tal ¿por qué no usar una red neuronal para tratar de inferir la posición de la persona a partir de las lecturas solamente de la aceleración o sea ¿hasta qué grado tú puedes hacer esta predicción y que todavía consideres que es aceptable ¿no? entonces pues él bueno tomamos inspiración de una red moral que ya estaba en la literatura pero básicamente a partir de las lecturas del acelerómetro pues uno puede estimar qué tanto te desplazaste en el ambiente y este integrando estos desplazamientos para ir haciendo una inferencia de la posición actual de la persona en el ambiente y bueno parte del trabajo de Mauricio fue bueno pues ya saben si tiene una red pues requieren muchos datos ¿no? entonces Mauricio diseñó algún conjunto de aplicaciones de realidad virtual donde los usuarios realizaban diferentes actividades con la finalidad pues de generar estos datos ¿no? sobre las trayectorias que seguían los usuarios a medida que se desplazaban en el ¿sí? bueno aquí nada más tengo un ejemplo de algunas de las trayectorias en particular hizo una aplicación donde el usuario se movía sobre un caudal que es que emula lo que les mostré en la figura una de las figuras anteriores entonces este es el resultado de hacer la pura integración de las medidas de la aceleración tal cual y este es el resultado de la estimación que hacen ustedes con una red neural black ¿no? o sea se puede ver que más o menos mantiene la forma ¿no? en este caso estamos siguiendo el cuadrado si hay un cierto error pero bueno es menor ese error que la pura integración y bueno Mauricio sigue trabajando en cómo mejorar estas optimaciones y finalmente bueno les voy a hablar algunos ejemplos de proyectos de tesis de maestría que están relacionados con las áreas que les acabo de platicar algo que me interesa hacer es sistemas de teleoperación de vehículos basados en realidad virtual ¿no? pues aquí la idea es desarrollar un sistema donde ustedes se ponen un casco y controlan el vehículo en este caso un robot a medida que se desplaza en el ambiente entonces el robot le está mandando el casco es como si estuvieran sintieran que estaban montados en el robot y aparentemente este problema no es tan difícil técnicamente sin embargo hay que considerar que pues si ustedes están sentados y conduciendo el robot pues la sensación el robot se está moviendo la vista les va a decir el robot se está moviendo pero el oído interno y otro sentido les va a decir estás tú estático entonces va a aparecer este fenómeno de la cinetosis ¿no? entonces aquí la idea es también cómo ayudar al usuario ¿no? a generar trayectorias del robot que reduzcan este efecto de la cinetosis a medida que se está moviendo el robot ¿no? ahora otro problema que uno podía abordar con un principio más o menos similar es tener un control compartido ¿no? que es como lo que hacen los aviones o sea donde tú puedes decir ¿sabes qué? yo tomo el control del vehículo autónomo o del robotsito por un tiempo o sabes que en esta tarea tú eres mejor que yo te cedo el control pero sigo como pasajero del vehículo ¿no? otro posible tema de tesis que está relacionado con el trabajo este de la generación de estilos de conducción pues es crear ¿no? o definir estilos de conducción a partir de recorridos generados por diferentes conductores si en el caso anterior pues nosotros manipulábamos los parámetros del controlador para generar un estilo de conducción ahora es pues tengo un conjunto de recorridos donde un usuario agarró no sé el simulador se movió en una ciudad y tiene ciertos patrones y utilizar estos patrones para yo luego generar estilos de conducción ¿no? y luego mapeárselos al controlador para que se los reproduzca el vehículo autónomo ¿no? y aquí bueno es importante también en el simulador tratar de reproducir situaciones cotidianas ¿no? durante la conducción por ejemplo cuando rebajas o cuando te estacionas etcétera es un posible proyecto de tesis por si hay alguien que le interese que involucra vehículos autónomos realidad virtual ¿no? otro trabajo que me lo que me llama la atención o cosas que he hecho yo en el pasado que bueno no les comenté en esta presentación es exploración de ambientes ¿no? en particular me interesa por ejemplo hacer diseñar políticas de exploración en ambientes basadas en aprendizaje por refuerzo ¿no? entonces aquí la idea es bueno ustedes si ya han escuchado este aprendizaje por refuerzo pues el el robot hace una serie de pruebas ¿no? este hasta que encuentra digamos una forma de resolver un problema ¿no? ese proceso pues es tardado ¿no? entonces aquí la idea sería bueno si yo ya tengo conocimiento previo este ¿cómo utilizar este conocimiento previo para explorar por ejemplo ciertos ambientes de manera tal que yo se lo dé como entrada al algoritmo de aprendizaje y me resuelva la tarea de manera más rápida ¿no? o sea que puedo encontrar una solución este de manera más este eficiente ¿no? y bueno hay todo un mundo de cosas que se pueden hacer aquí ¿sí? este en esa misma línea pues también me interesa hacer cosas de persecución y evasión como lo vieron este en la presentación pues allá utilicé un algoritmo muy específico de robótica este tipo de problemas también se presta a hacer cosas por aprendizaje por refuerzo ¿no? donde dices tú ah pues yo ya sé cómo mantener en vista al robot en este tipo de ambientes cómo puedo trasladar ese conocimiento para aplicarlo en ambientes nuevos ¿no? y finalmente porque creo que ya me extendí demasiado es la planificación de trayectorias para reconstrucción 3D en interior ¿no? entonces aquí un problema que me interesa explorar pues es desarrollar estrategias de movimiento por ejemplo para un dron y un robot terrestre ¿no? de manera tal que se coordinen para generar imágenes imágenes aéreas ¿no? y terrestres que luego uno pueda unir para crear una representación tridimensional del ambiente como la que se muestra aquí ¿no? y bueno también trabajo en otras cosas más teóricas creo que las de matemáticas lo anterior es más como de computación ya para cerrar un poco la plática pues este es un listado de mis colaboradores todos los que están en la fila de superior pues han sido estudiantes ya sea de doctorado de maestría o que están ahorita en el doctorado y los que están en la fila de abajo pues son investigadores ya sea de aquí del CISES o del CIMAT que es gente con la que trabajo de manera frecuente ¿no? y pues de mi parte sería todo ¿no? espero haberles transmitido como la idea general del tipo de problemas en los que yo me me involucro ¿no? si ya hay algún interesado pues con gusto puede pasar a mi oficina y platicamos ya más en más detalle doctor Ruiz muchísimas gracias por la plática ¿verdad? muy interesante tenemos tiempo yo creo que para una o dos preguntas de aquí de las los participantes tienen alguna dúvida pueden escribirla en el chat o bien pueden abrir su micrófono y decirla ustedes mismos ahí me surge la pregunta doctor las últimas cinco proyectos que mencionó ¿cuál cree usted idealmente que que sería el perfil ideónio para que un estudiante de maestría pueda desempeñarse adecuadamente en ese tipo de proyectos? ok de los bueno en realidad pues alguien con conocimientos básicos de computación creo que lo puede hacer algo importante es que la mayoría de los problemas que yo les mostré aquí los estudiantes no llevaron cursos como tal enfocados a ese problema particular algunos llevaron el curso de robótica por ejemplo pero pues sobre la marcha se puede ir aprendiendo por ejemplo esta parte de realidad virtual pues no hay un curso aquí de realidad virtual pero si me ha tocado por el caso de Rafael y bueno Mauricio que está por aquí donde pues se van metiendo y creo que a la mayoría les gusta entonces se van metiendo y pues ya adquieren las habilidades o sea yo les puedo dar como ciertas nociones de qué buscar y qué hacer y etcétera para ir ganando experiencia hay unos temas que son más de programación por ejemplo más de desarrollo a la mejor hay otros que son más como de mate más teóricos entonces pues ahora sí que depende del problema en específico por ahí veo que alguien me pregunta que cuáles son los temas más teóricos en esta última parte a ver déjame ver si puedo regresar la información esto lo pasé un poco rápido eso de hecho es en lo que más trabajo también yo uno puede modelar estos problemas de persecución evasión como juegos de suma cero se llaman juegos también diferenciales donde imagínense que tienen un robot que quiere agarrar a otro entonces ahí el objetivo es encontrar la estrategia de movimiento que te permite agarrarlo en tiempo mínimo y por ejemplo al otro es evadirlo por la mayor cantidad de tiempo posible entonces uno puede modelar el comportamiento de estos robots a través de una serie de ecuaciones diferenciales y resolver problemas de optimización por ejemplo aquí es un problema de optimización en el continuo bajo ciertas restricciones otro enfoque es bueno esto es cuando hablamos del espacio libre otro enfoque sería también lo puede ver uno desde el punto de vista discreto geometría computacional esto surge cuando uno tiene obstáculos por ejemplo cuál es el mejor orden para visitar las esquinas o cuál es el orden que te garantiza para visitar esas esquinas de manera tal que no se te escape pues ese es un problema ya de que se puede modelar utilizando un grafo y buscar un recorrido en un grafo entonces esa es otra línea de trabajo eso es un poco más ya de pues resolver ecuaciones pensar hacer teoremas etcétera no tanto escribir código o hacer experimentos espero haberle respondido a Luis Guillermo aquí Iván pregunta en el chat que cuáles son sus pensamientos en las infecciones éticas y de usabilidad se refiere a que por ejemplo un robot pueda manejar de distancia puede causar un caos en países de Medio Oriente esa es una buena pregunta y de hecho es una pregunta que surge con esto de los vehículos autónomos también o sea que todavía no queda claro imagínense que ustedes van en un vehículo autónomo y choca o sea quien tiene la culpa el vehículo bueno chocó pero tú ibas ahí como usuario sobre quién recae la responsabilidad y es una de las cosas que bueno además de las cuestiones técnicas creo que es una de las cosas que ha limitado el desarrollo de ciertas aplicaciones porque bueno a veces ya lo puedes hacer técnicamente pero también hay que analizar este tipo de cuestiones no queda claro pues ahí por ejemplo es muy sencillo lo que dice Iván imagínense ahora están en la guerra o algo así pues está todavía peor pero sí es un aspecto a tomar en cuenta en mi caso pues yo todavía me centro más en la parte pues un poco más experimental de simulación etcétera no tanto ya en la parte del final de que vas a sacar un producto y ahí eso ya creo que va mucho más allá a mí me surge la pregunta doctor en relación al tema del primer tema que propuso de redes neuronales de ejemplos adversarios con con Hadamard para representarlos de diferente ¿qué sería el siguiente paso en ese tema en particular que te considera importante? bueno ahí una cosa que se podría hacer es probar con diferentes códigos yo no lo mencioné aquí pero cada tipo de esto está relacionado con los códigos de corrección de errores al final de cuentas fue como que de ahí viene la idea que ustedes mandan un mensaje y pues puedes sufrir problemas durante la transmisión entonces normalmente uno le agrega unos códigos que te permiten recuperar la información entonces ahí pues quedan pendientes por ejemplo si esta codificación es la mejor digo funciona pero pudiera ser otra que sea más buena de hecho pues este es el tema de ángelo él sé que está ahora haciendo también cosas de ya de manera independiente ¿no? de segmentado de imágenes utilizando este tipo de codificaciones ¿no? al parecer tiene otras propiedades también que te sirven para resolver ese tipo de de hecho la siguiente semana dijo Conchita ¿no? que iba a estar aquí entonces seguramente a lo mejor va a hablar de eso bueno si no hay más preguntas este comparto mi pantalla para para presentar la la constancia al doctor Ubaldo aquí está gracias el centro de investigación científica de educación supervencial de California otorga presentar reconocimiento al doctor Ubaldo Ruiz López por impartir el seminario proyectos de investigación en robótica móvil y realidad virtual firma el doctor Pedro Gilberto López Mariscal Coordinador del Postgrado de la Computación en CISES doctor muchísimas gracias por la charla no pues gracias a todos por asistir